Los gobernadores se pronuncian ante la iniciativa de congresistas para crear el Departamento del Pacífico, donde Buenaventura sería su capital. Ya se comienzan a conocer diferentes posturas ante la propuesta presentada por un grupo de congresistas para la creación del Departamento del Pacífico. Los gobernadores del suroccidente del país se pronunciaron en relación a esta iniciativa, la cual busca una nueva entidad administrativa, con el objetivo de mejorar la gestión regional y potenciar el desarrollo económico y social de la zona costera. Es fraccionar el país mucho más y dejar, inclusive creo que son más excluyentes, más que incluyentes son excluyentes, porque van a dejar la zona más pobre como un departamento y vamos a tener de pronto casi que otro chocó u otro departamento más pobre. Eso es una jugada política que algunos quieren mover en el orden nacional. Aquí en Nariño, los nariñenses eligieron un gobernador afro para integrar al departamento de Nariño. Como gobernador de las y los caucanos, trabajo por la focalización de recursos e inversión pública en una agenda regional que hemos construido junto al gobierno nacional, alcaldes, alcaldesas, organizaciones sociales, sector académico y productivo. El Cauca debe permanecer unido en su población y territorio. Contrario a lo que piensan ciertos sectores políticos, los congresistas de la iniciativa señalaron que con este departamento, el cual podría acoger a más de 200.000 habitantes del litoral pacífico, los cuales históricamente han sido marginados, podrá tener mayor representación y autonomía en la gestión de proyectos y recursos. Son municipios altos y potentemente productivos si hacemos un plan ordenado de inversiones para el establecimiento de las áreas productivas en la región. Esto está motivado por las condiciones socioeconómicas que tiene la gente en estos municipios. Hoy, si usted hace un comparativo de la situación de vida de la gente en el Pacífico versus sus capitales de cada uno de los departamentos a los cuales hacen parte, tienen una condición adversa. Como se recordará, el acto legislativo ya cuenta con 34 firmas. La propuesta será sometida a un debate más amplio en las próximas semanas y se espera que se convoque a una serie de audiencias públicas para recabar las opiniones de los ciudadanos y expertos en la materia. Mientras tanto, los gobernadores y otros líderes regionales continúan analizando los posibles efectos de esta importante iniciativa para la administración territorial del país.